El diseño se centra en la experiencia de los pasajeros, que ingresan y dejan el país a través de un edificio que evoca Costa Rica, mientras plasma en sus espacios la esencia del país. Así, la escala, la materialidad y la cultura costarricense se representan en los espacios y recorridos, y se materializan a través de los pisos y cielos, cubiertas y columnas que componen el proyecto. El volumen del edificio se fragmenta para armonizar con la escala nacional, recordando la escala de un pueblo que con orgullo exhibe siempre el protagonismo de sus montañas y bosques en todos sus horizontes. La naturaleza se presenta mediante la integración de espacios verdes y abiertos, y en los materiales como la madera en los cielos, por donde la luz natural ingresa al edificio, como la luz que atraviesa el follaje de los bosques tropicales. Los pasajeros internacionales ingresarán a través del Salón de Inmigración, un objeto etéreo inspirado en las esferas históricas de piedra que adornan Costa Rica. Una plaza de bienvenida conecta hacia el exterior, con áreas verdes y comerciales, espacios para actividades culturales y artísticas en donde Costa Rica podrá recibir y abrazar a sus visitantes. El nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica busca ser un aeropuerto verde, un ejemplo de sostenibilidad e integración biológica, un proyecto respetuoso y en armonía con la naturaleza. La meta final es el desarrollo de un aeropuerto con características de energía neta cero, que utiliza iluminación y ventilación natural, energías alternativas y renovables, que colecte y reutilice el agua que consume y gestione sus desechos de forma responsable para proyectar así espacios de calidad que soporten el bienestar de los pasajeros. Los pasajeros, el ambiente natural, los usos y el edificio del Plan Maestro crearán una simbiosis que se encontrará en el umbral de la nueva puerta de ingreso al país. El nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica será uno de los componentes claves para el crecimiento del país y uno de los responsables de implementar la visión para un futuro sostenible y verde, mejorando la conectividad internacional y vertebrando las áreas metropolitanas del país. El futuro de Costa Rica es responsabilidad de todos.